La historia de Jesús yendo a la cruz Todo parece estar mano a mano Pero hay un personaje que aparece a interrumpir la historia Para más Ni siquiera sabes mucho del excepto que es un asesino Líder de la insurrección Un rebelde ¿Por qué él es mencionado? A veces no estoy seguro Es la historia de Jesús yendo a la cruz Entonces, Pilato piensa Yo tengo el destino de estos dos hombres en mis manos Sé que los judíos tienen una tradición del día santo Liberaré a uno de los dos prisioneros del corredor de la muerte Pilato entonces se levanta en ese escenario atrevido Y presenta a Jesús Hijo del Dios viviente Contra Barrabás Asesino y rebelde Pilato pregunta ¿Ok? ¿A quién quieren? Esto es blasfemia Se ha ido muy lejos No hay comparación Este es un verdadero prisionero Un hombre que debe estar en el corredor de la muerte Es un rebelde Llevado por el mal Él dirige una rebelión Él asesina a personas Es un hombre mal No es un ladrón Él merece las cadenas Él merece la crucifixión Jesús ¿Qué ha hecho Jesús? Más que sanar Restaurar Liberar Le dio vista a los ciegos Abrió los oídos Sanó el cojo Al leproso ¿Qué ha hecho Jesús? ¿A quién quieren? Sorprendentemente responde Queremos a Barrabás Libera a Barrabás Los soldados romanos Solo subieron Le pusieron la llave en el candado Y dejaron libre a Barrabás Libre de sus cadenas y grilletes Y caminó hacia abajo de la plataforma Recibido por todos sus rufianes amigos Parece ver que no hay conciencia en Barrabás No hay un agradecimiento No hay un respeto de él hacia Jesús Ni siquiera Te debo todo ahora por dejarme libertad No, no No puedes ver nada de eso en Barrabás Y Dios sabía eso Jesús guardando silencio Sabía la voluntad del Padre Él dijo Está bien Padre Deja que liberen a Barrabás Él sabía que el Padre Tendría que tratarlo como a Barrabás Y así podría tratar a Barrabás Como a Jesús Barrabás pensó Pero las personas las que me dejaron en libertad No, 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 no Fue el amor del Padre Celestial Cuando observo esta historia Me doy cuenta Quien realmente era Barrabás Soy yo No, eres tú Somos nosotros Oh Dios Barrabás es un hombre malo Yo lo amo Y yo quise dejarlo libre Aún sabes Que él probablemente Nunca agradecerá El regalo de la libertad Lo sé Pero amo a Barrabás Porque aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros Dios envió a su hijo Jesús Por Barrabás Aún sabiendo que se alejaría de Jesús Y del regalo de su libertad Y que nunca más regresaría Dios ama a Barrabás Y Dios te ama ¡Gracias!